No me abandones así Queremos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiereme otra vez Por el dolor que a mí me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Y no puedo olvidar Tráeme el amor que se fue Tráeme la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que regresar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quiereme otra vez Por el dolor que a mí me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando sola de ti Devuelveme la pasión de tus brazos Quiereme otra vez Quiereme otra vez Por el dolor que a mí me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí No me abandones Regresa a mí No me abandones Regresa a mí Devuelveme la razón Regresa a mí Quiereme otra vez Recuperaremos el tiempo perdido Regresa Podrás de tu dolor Porque sin ti no te vas Regresa Podrás de tu dolor No me abandones así No me abandones así No me abandones así No me abandones así, hablando sola de ti, regresa, devuélveme la sonrisa, ven junto a mí, regresa, quiéreme otra vez, regresa, borras de dolor, regresa, borras de dolor, regresa, borras de dolor. Regresa, borras de dolor, regresa, espero que vuelvas, que vuelvas junto a mí, regresa, borras de dolor, regresa, regresa, no puedo olvidarme de tu amor, oh no.